Música Ya, aquí vamos caminando con el Nico Ay, que se mueve la pantalla Ahí, la cámara Ahí va mi Nico que es súper alto, miren Y aquí yo soy chiquitita Ay, saludé Ahí, ahí yo soy chiquitita Vamos a comprar unas papitas fritas A un... A una pica, como quien dice Un local chiquitito que hay Al lado de la botellería Eso es llegando ya a lo que es la avenida Y mire, está todo silencioso La gente está todo La gente está todo ahí acostada Está viendo televisión En reposo Son las... No sé qué hora es 10 para las 12 de la noche Yo estaba acostada, ando con la camisa de dormir abajo Y con mi pantaloncito corto de dormir Llegué encima y me puse un buzo Así ando con hawaiana Así salí a acompañar a mi hijo, miren Y aquí vamos a doblar Después nos vemos, ya Ay, mi Dios Y aquí vamos a ir a ver Ok, ya, sí No, ya sepas Y aquí vamos a ir a ver Y aquí vamos a ir a ver Y aquí vamos a ir a ver ¡Suscríbete! Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal, a un nuevo vlog. Bueno, como vieron, empecé mi día limpiando la parte exterior de mi casa y ya estoy lavando ropa. El quehacer de todos los días. Para empezar, les quiero desear un lindo y bendecido día. Que estén en compañía de su familia, que estén bien en sus trabajos, que la prosperidad esté siempre junto a ustedes. Ya se acerca los días de Navidad y vamos a empezar con los vlogs más. El Toto está viendo American Horror Story. Una serie que sigue hace bastante tiempo. Ahí está. Salude, hijo. Hola, hola. Ahí tengo ordenado mi living. Todo lo que está acá está ordenado. Hola, Nicola, ¿cómo estáis? Bien. Bien, salude. Ahí está Nicola estudiando porque tiene un trabajo. Va a empezar a estudiar. Va a empezar a estudiar. Tiene que hacer un trabajo para la universidad. Ahí estoy tomando medio un tecito. Y tengo mis pañuelos porque estoy media ñatosa, como ustedes ven. Con las narices tapadas por los pólipos. Ahí pueden ver que ya son 10 para las 5. Así que vamos a ir a comprar el pan con el Nicolás. Estaba terminando el trabajo de... Me está grabando el Nicolás. Me está sacando de la foto. Estaba terminando el trabajo de... ¿Cómo era el trabajo, Nicolás? Análisis de mercado para un emprendimiento. Ya lo ha repetido porque no se escuchó. Análisis de mercado para un emprendimiento. Y lo está haciendo con lo que es la parte hotelería. Así que vamos a comprar pancito. Porque hace un calor muy, muy caluroso. Sí. Y la plata no la llevo. Aquí tengo la bolsita. La plata, me falta la plata. Aquí tengo la plata. El dinero. ¿Lo tengo acá o no? No me acuerdo donde lo tengo. Aquí tengo esta carterita chiquitita. Esta uso para hacer... Para ir a la feria. Para ir a comprar el pan. Ese tipo de cosas. Sí. Aquí tengo la... La chaucherita. Y plata. Plata. O dinero. Esperen si que... Tengo cerrado el cierre de acá. Uy, hace un calor. Estamos con el ventilador prendido. ¿Va la plata? Oh, está bien. Ay, ¿dónde la dije? Ah, no puedo encontrarla. Acá estaba escondida. La había escondida yo. No, ya. Aquí estamos. Ahí sigue trabajando, ¿ven? La corto. No, cortito. Ya, espera que no puedo cerrar la chauchera. La cerré tú y con la chaucherita. Porque no la puedo cerrar yo. Es que yo digo que deje guardado el trabajo. Porque cualquier cosa queda guardado. Se apaga la luz. Se corta la luz. Y no se pierda así el... Todo lo que ha trabajado durante toda la... Ha estado casi toda la mañana en eso. Ya almorzamos. Ya hace cualquier rato. No les grabé. Porque como mi marido andaba como Tarzán. No grabé. Bueno. Ricardo viene trabajando de noche. Ya como tres días. Y le toca toda esta semana de noche. Pero trabajó el día sábado en la mañana. Y después trabajó en la tarde. En la noche. Y llegó el día domingo. Y parece que se fue a trabajar también. La cosa que ha trabajado casi todo... Ha trabajado gran parte del día y de la noche. O sea, ha trabajado demasiado, demasiado, demasiado. Justamente para esta fecha. Pero no es por los regalos. No es por los regalos. Sino porque ha tenido mucho trabajo. Porque nosotros no somos muchos de regalos para Navidad. Es más el hecho de estar juntos en familia. Ya estoy esperando a mi hijo ahora. Que está haciendo algo. Él me va a acompañar a comprar. No sé. Me la voy a poner esta. Me la voy a atravesar. Ahí. Ahí. La carterita. ¿Ya, Nikito? Ya estamos listos. Miren. Ahí está mi jardín con todo el sol. Ya vamos a ir a comprar ahora. Vamos, Nikos. Está corriendo vientecito. Súper rico. Hace unas fotos que le habíamos mandado a la otra. Ahí estamos. ¿Estás grabando? Sí, está grabando. Y ahí vamos a ir. Vamos a comprar el pan. Vamos a ir a la panadería. Que fuimos la otra vez. Que queda una silla. Llegando ya a lo que es la panadería. Miren, ese camión. Es un camión de feria. Esas personas trabajaban en las ferias. Y allá está la panadería. Vamos a comer pan calentito. Si es que queda pan calentito hasta ahora. Esto de aquí ya acabamos de llegar. Del sol. Mucho, mucho calor. Mucho, mucho calor. Ahí está. Miren. Anda hasta sin arito. Sin nada. Porque... Mucho calor. Ya entramos. Aquí está fresquito. Está súper rico. Ahí viene el toto. Miren. Se escondió. Es que estaba durmiendo. Le compramos un helado de chocolate. De un chocolito. La luz, la luz. Ahí. Estaba durmiendo. Se quedó dormido acá en el sillón. Entonces estaba seta. Y después se fue al dormitorio. Está Ricardo durmiendo. Y también parece que se quedó seta. Está muy cansado. Muy acalorado. Bueno, amigas. Ya son las 20 para las 9 de la noche. Me acabo de bañar hace poquito rato. Porque hacía mucho calor. Boro y de todo el día también. Ahora acaba de llegar el Nicolás de la universidad. Tenía solamente una clase de inglés. Pero más que nada fue a firmar. Porque ya no tienen casi nada de clase. Y el toto se fue a hacer barras. Con los compañeros aquí. Con los amigos del pasaje. Porque quiere sacar más cuerpo. Ahí mi hijo está llamando por teléfono. Para terminar su trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!